San Juanero Ay me critican que yo vivo enamorado, me critican que yo vivo enamorado Dicen que vivo entregado a la morena mía Y hasta dicen que no salgo de esa calle, que tendrán que jubilarme y darme esa santía Que primero censuraba a los amigos porque vivía sometido y que llegó mi día Y recuerdan que con gusto parrandeaba y si no me acompañaban yo me resentía Y el que no sabe puede pensar mal, que me pusieron una condición Y el que no sabe puede pensar mal, que me pusieron una condición Que tengo que dejar de tomar, si quiero tener un corazón Que tengo que dejar de tomar, si quiero tener un corazón Ay si quiero tener un corazón, yo tengo que dejar de tomar ¿Dónde? ¿Quién ha dicho que yo por tomarme un trago? ¿Quién ha dicho que yo por tomarme un trago? Voy a desprecer un regalo que ya casi es mío Que se vayan al olvido mis parrandas, mi morena es la que manda y diario se lo digo Si después que yo consiga que me quiera yo no creo que porque beba me va a formar un río Si ella puede por lo menos al comienzo imponerle sus derechos y yo después los mío Digan ustedes si no es con razón, que ya no tomo ni salgo de allá Después que tenga su corazón, que entonces los hago a pestejar Después que tenga su corazón, que entonces los hago a pestejar Ay después que tenga su corazón, entonces los hago a pestejar Ay mis amigos de la infancia y de muchachos Mis amigos de la infancia y de muchachos que nos apreciamos tanto y que juntos crecimos No me ofende que en la vida me hace metan, yo sé que porque me aprecian y son mis amigos Yo comprendo que quizás se sientan celos de pensar que aquellos tiempos más nunca vivimos Les confieso que al principio fue un capricho, pero yo la necesito para estar tranquilo Y ella que sabe que yo soy así, tendrá razones pa' corresponder Sabiendo que me tengo que ir, y al rato me quiero devolver Sabiendo que a mí me acepte El que se sientan celos de la infancia y de muchachos que no puede enfrentar